Gracias por ver el video 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 Rompan fila y déjeme solo con este soldado ¡Atención! ¡Rompan fila! ¡Yo! ¡Me acompaño en tus sentimientos! Hay que ver Hay que ver que tú eres hablador Toma tu trapo ya A ver una vuelta que yo iba a dar Señorita Miss Carnaval ¿Qué impacto tiene el internet en los jóvenes? Primeramente Muy buenas noches Y gracias a ese jurado Por permitirme participar Gracias a mi madre Que me ha dado el apoyo A mi suegro Que me ha dado el apoyo Gracias a mi padrato También porque mi papá se desgaritó Después que jayó a mi mamá con otro Pero esas son cosas familiares Gracias a todos Repíteme la pregunta Señorita ¿Qué impacto tiene la internet en los jóvenes? ¡Ay! Muy buenas preguntas Y ahí de verdad que voy yo Muy cómoda en coche Porque yo he vivido eso en carne propia A propósito de todas las redes sociales Y los internet A primera hora de los jóvenes Le puedo decir que Los jóvenes en el internet Han tenido mucho impacto El internet ha tenido mucho impacto Para con los jóvenes Ahí tienen impacto musical Ahí tienen impacto deportivo Y primer impacto Que ac謬ador No entiendo No entiendo